Así se ve el panorama en la comuna 18, donde con una sola plancha la gente ha venido de a poquito, ya llamo alrededor de unos 18 a 20 votos, y en total los sufragantes son 120, 130. Entonces en estos momentos se ve tranquilidad, normalidad, casi llegando al mediodía en la comuna 18. Aspiramos pues que en horas de la tarde el resto de comunidad que puede hacerlo, porque está ya en uno de los inscritos, como en cada barrio, como comisión, pues participe de estas elecciones y puedan estar aquí presentes, demostrando que aquí hay un trabajo del CIGAC. Estamos desde la comuna 18, Silo de City TV, Telebeli, para YouTube.